En esta campaña electoral originalmente lanzamos candidatos propios para la presidencia de la república y para todas las demás dignidades. Sin embargo, pues en la presidencia de la república sacamos un sexto lugar, obtuvimos un bloque parlamentario de siete diputados y en la segunda vuelta electoral hemos resuelto en forma unánime el movimiento con todas nuestras organizaciones respaldar a Rafael Correa para la segunda vuelta electoral. El día de hoy culmina el proceso de campaña electoral. Todos nuestros militantes y bases están trabajando por la candidatura de Rafael Correa y aspiramos tener un éxito electoral este día domingo próximo. Bueno, no se trata de un aglutinamiento ni de una alianza de partidos políticos porque precisamente Rafael Correa ha tenido una tónica en su campaña electoral en contra de los partidos políticos tradicionales y creo que parte de su éxito ha sido ese, lanzarse en contra de los partidos tradicionales que han sido duramente golpeados en este proceso electoral. Partidos como el Social Cristiano y la Izquierda Democrática que han gobernado el país durante todo el tiempo, ahora han sido reducidos a la mínima expresión. Son los grandes derrotados de este proceso electoral. Entonces Correa no ha hecho alianzas con nadie a nivel de las cúpulas de los partidos políticos. Más bien nuestro apoyo y de otras organizaciones sociales, populares y también políticas se basa fundamentalmente al programa, a los contenidos programáticos que son similares, parecidos entre lo que plantea Rafael Correa y plantea Pachacuti. Entonces tenemos coincidencias muy importantes, lo que no ocurre con el otro candidato, Novoa, que es del otro polo totalmente opuesto. Él representa una tendencia retardataria, oligárquica, una tendencia de lo que significa el atraso, la inmovilidad. Él es un magnate empresario bananero que mira al país como una empresa más. Entonces él tiene mucho dinero y lo único que se lanza de candidato y la tercera vez es simplemente porque quiere comprarse la presidencia de la república. Este señor tiene una obsesión de ser presidente y seguramente concentrar todos los poderes en sus manos porque él se cree incluso un enviado de Dios se llama héroe de Dios que según él pues va a convertirse en un mesías es un tipo mesiánico, tiene esas características pero no tiene mayor cosa en su cabeza no tiene propuestas es simplemente una propuesta populista de engaño, de demagogia, de mentira y de regalos a la gente y regala dinero en efectivo en las pantallas de televisión regala camisetas de la peor calidad regala harina, regala dólares en efectivo regala sillas de ruedas bueno, esa es la campaña de él hincándose, rezándose, implorando a la gente que vote por él porque él es héroe de Dios, así se llama bueno, es una cosa ridícula yo diría hasta repugnante en la política de nuestro país que en otras partes debe causar mucho estupor y hasta vergüenza pensar que en el país nuestro se hace política de esa forma mucha gente no entiende el por qué este señor ganó en la primera vuelta pese a que en las encuestas él estaba en un tercer o cuarto lugar pero ahora están saliendo técnicos de la Escuela Politécnica Nacional quienes están informando la existencia de un fraude científico bien preparado en la primera vuelta electoral fraude que ya está determinado sobre todo en dos provincias grandes como Guayas y Manaví que los votos que incrementaron a Novoa y a Gutiérrez fueron quitados a Correa eso es fácil hacerlo cuando no hay control en el ámbito informático porque una cosa dice el acta producto del resultado electoral de una mesa por ejemplo y otra cosa es cuando ya le pasan los datos a la computadora porque hay gente pagada gente sin escrúpulos gente perversa que en vez de pasarle 80 votos que tiene un candidato le pasan la mitad y la otra mitad le trasladan al otro eso es lo que ha ocurrido y esa denuncia ya está formalmente planteada y yo creo que van a continuar los conflictos y las investigaciones sobre estos temas bueno yo pienso que no he visto mayormente como en otras ocasiones un papel preponderante a veces de una intromisión que no se justifica de lo personal de la embajada de Estados Unidos aquí lo que pasa es que ha habido yo creo que una actitud bastante firme de las fuerzas políticas para evitar que eso ocurra recordemos que incluso el propio presidente Chávez pretendió involucrarse en la campaña electoral pretendiendo hacer seguramente algún favor a Correa con quien mantiene una amistad pero el propio Rafael Correa rechazó inmediatamente esa injerencia porque no era nada adecuado en otras ocasiones hemos visto una injerencia más directa de personeros de la embajada norteamericana en nuestras elecciones hoy más bien yo veo que al menos en forma pública no se ha producido eso no sé si por debajo en forma subterránea estén actuando bueno y la situación política en el Ecuador siempre es muy frágil es bastante vulnerable eso se debe a que hay mucha inseguridad jurídica y también inestabilidad política son los dos grandes males que soporta la sociedad ecuatoriana y que todavía no logramos superarlos porque no ha existido una profunda reforma política que nosotros al menos hemos venido demandando desde Pachacútic esta partidocracia tradicional que hoy perdió las elecciones siempre se opuso a cambios importantes en el ámbito electoral en el ámbito político en los órganos de control del país en el régimen económico etcétera por eso es que Rafael Correa ha ganado presencia muy significativa porque él convoca a la asamblea constituyente hecho con el cual nosotros coincidimos plenamente Pachacútic desde el comienzo ha mantenido coherencia en la convocatoria a una asamblea constituyente con plenos poderes para realizar precisamente los cambios políticos profundos que demanda la sociedad ecuatoriana bueno los temas más importantes que nosotros impulsamos para este proceso electoral y que han merecido la coincidencia en este caso de Rafael Correa razón por la cual lo estamos apoyando primero el tema de la convocatoria a la asamblea constituyente que acabo de señalar que ha sido pues un tema sustancial para nosotros en eso hay coincidencias con Rafael Correa pero no solamente allí hay otros temas en no firmar por ejemplo un tratado libre comercio con los Estados Unidos no porque no quisiéramos firmarlo hay que firmar tratados de comercio con todos los países del mundo pero en condiciones de igualdad de beneficio mutuo y que no sea pues como estaba previsto las negociaciones un tratado que para nosotros era lesivo a los intereses soberanos del Ecuador un tratado parecido están firmando ahora Colombia lo harán Perú pero nosotros no hemos coincidido con eso no es que queramos cerrarnos y decir no firmamos con nadie ojalá firmemos tratados con todos los países del mundo pero en condiciones como digo de beneficio recíproco es otro tema que nos unifica en cuanto a criterios otro tema es que no queremos que la base militar de Manta se quede aquí en forma eterna en el país hay un convenio que termina de aquí a un año y medio y pensamos que culminado aquel convenio debe retirarse la base militar de Manta otra coincidencia es que no queremos involucrarnos con el plan Colombia es un plan Colombia un plan de guerra interno de los colombianos que ellos lo resuelvan en base a la autodeterminación de los pueblos y no nos involucren a los países vecinos nosotros no recibimos ningún apoyo de los Estados Unidos para esa guerra en cambio Colombia ha recibido más de 5 mil millones de dólares y prácticamente como el New York Times dijo algún no hace mucho ha sido un fracaso el plan Colombia porque no han logrado erradicar la coca esa se ha incrementado bueno y los problemas para los propios Estados Unidos me parece que deben ser muy graves tanto dinero tanto esfuerzo militar para que no existan resultados positivos el Ecuador más bien ha venido luchando contra el narcotráfico de una manera muy efectiva aquí ustedes han visto como se incautan a los narcotraficantes la droga es incinerada etcétera por eso es que nos merecemos al menos la prórroga de la ATPDA que es el tratado de preferencias arancelarias que es una contraparte a nuestra lucha contra el narcotráfico hay otros temas donde tenemos igual coincidencias en impulsar pues el desarrollo de la salud de la educación del crédito productivo del microcrédito el respaldo a la seguridad social no su privatización el respaldo a las universidades y a su autonomía universitaria Correa impulsa ese tipo de cosas cosa que no lo hace Novoa Novoa quisiera privatizar todo porque esa es la mentalidad de empresario que él tiene entonces son dos visiones totalmente diferentes del país y del mundo y así tenemos temas como estos pues donde tenemos importantes coincidencias por eso es que nuestro respaldo es firme además nosotros impulsamos pues una defensa irrestricta de los recursos naturales de nuestro petróleo una reforma agraria integral en todos estos temas hay coincidencias con Rafael Correa por eso estamos juntos en este proceso Bueno Rafael Correa en la primera vuelta tuvo el impulso de una campaña más ideológica más politizada porque fundamentalmente su discurso estaba encaminado a impulsar la asamblea constituyente atacar a la partidocracia tradicional al propio congreso que tiene un desprestigio muy muy grande por eso es que incluso Correa no ni siquiera lanzó candidatos a diputados esa fue la tónica fundamental de su discurso en la primera vuelta y le dio mucho éxito por eso es que pasó a la segunda vuelta electoral en la segunda vuelta pues él más bien no es que ha cambiado de discurso desde mi punto de vista lo que ha hecho es más bien empezar a desarrollar su programa de gobierno mucha gente dice que es doble discurso o que cambia de discurso yo no creo que eso sea así más bien se ha dedicado a desarrollar su programa de gobierno que va a ser en educación que va a ser con el crédito que va a ser con la salud que va a ser con la seguridad social que va a ser con el petróleo que va a ser con temas así específicos con la vivienda popular etcétera eso ha hecho y creo que también le está dando éxito en la segunda vuelta electoral a tal punto de que estamos convencidos que él va a ganar las elecciones por supuesto Pachacuti si bien no tuvimos pues el éxito que esperábamos en la elección presidencial de la primera vuelta sin duda es una de las organizaciones más fuertes que queda en el país los partidos tradicionales han quedado sumamente golpeados esos cascarones viejos prácticamente están para mí en proceso de autoliquidación lo que no ocurre con Pachacuti porque Pachacuti tiene una base sólida que es fundamentalmente su columna vertebral es el movimiento indígena el movimiento indígena es sólido porque tiene organizaciones de base de primero segundo grado que son organizaciones que están allí y que básicamente son bien organizadas generalmente disciplinadas entonces es una base sólida que se mantiene y corrigiendo los defectos los errores que hemos cometido últimamente podemos recobrar las fuerzas y las fortalezas que hemos tenido pues en el pasado inmediato yo pienso que como estamos Pachacuti va a irse fortaleciendo al menos si tenemos un triunfo de Rafael Correa creo que habrían condiciones para un fortalecimiento más acelerado así que en esa lucha vamos a continuar hay una esperanza afincada tenemos principios sólidos un programa de gobierno sólido una filosofía muy clara una línea de principios repito que no ha sido sesgada de ninguna manera en tal virtud pues vamos a seguir la lucha hasta lograr las transformaciones de la sociedad ecuatoriana desde nuestra visión bueno sobre el tema electoral en sí lo que realmente debe causar estupor a ustedes como visitantes amigos extranjeros que vienen a ver acá estas cosas es precisamente esta forma de compra de conciencias que aquí realmente se ha vuelto espantoso ridículo y hasta repugnante por parte de este empresario que tiene mucha plata el quiere comprar la presidencia de la república y esto si bien estas cosas se producían en el pasado aquí en el país pero ahora como nunca esto se ha profundizado es decir la presencia de las chequeras y la compra de conciencias de una manera burda de una manera torpe repito que causa escrupulo que causa indignación es lo que sin duda más sobresale en esta campaña electoral claro eso no puede hacer Correa porque él no tiene esas posibilidades él más bien derroche esfuerzo trabajo ha hecho una campaña con aportes de amigos él no es empresario no es multimillonario como el otro el otro es uno de los más tipos más ricos de América dueño dueño de infinidad de empresas donde explota su gente los trabajadores pero yo creo que esto es lo más destacable en lo negativo hablemos así de esta campaña electoral que repito para mucha gente en el exterior debe causar mucha sorpresa y hasta vernos como un país ridículo claro deben pensarnos como mucha gente dice la república banana o la banana republic y por eso es que incluso Correa dice que Novoa quiere hacer del Ecuador una empresa bananera más esos son los detalles así importantes y otra cosa hay una campaña sucia que es otro detalle que aquí es curioso una campaña sucia de lado y lado el insulto grotesco no las las propuestas claras sino los insultos las pintas en las paredes los correos electrónicos bueno estas son también características que se han profundizado aquí en el país lamentablemente bueno generalmente los grandes empresarios aquellos de una mentalidad retrógrada eminentemente explotadora que miran simplemente sus bolsillos y no el bienestar de la gente que no piensan en la redistribución de la riqueza ni mucho menos esa gente está con Novoa por supuesto por obvias razones pero también hay un empresariado de gente un poco más progresista de empresarios medios de gente yo diría pensante de gente que mira no más allá de su bolsillo y de sus narices miran también el futuro del país que creo que respaldan a Novoa digamos a Correa por ser una opción democrática progresista además pues Correa algunos lo han calificado el propio Novoa en su desesperación lo califica de comunista y cosas cosas que no tienen asidero porque Correa creo que nunca ha sido comunista ni será con seguridad por la forma de ser y su pensamiento y sus programas lo que sí es un hombre progresista totalmente diferente a Novoa que es el otro polo de lo que significa una concepción absolutamente retardataria retrógrada en cuanto a la visión del país y del mundo entonces estos grandes empresarios pues están sin duda con Novoa en el ámbito petrolero yo creo que no sé aquí no creo que porque las empresas petroleras que actúan aquí en el país no se ha escuchado si estarán apoyando a determinado candidato me parece que más bien se permanecen un tanto independientes del proceso electoral claro deben estar preocupados todos ellos respecto a su futuro porque son dos visiones totalmente distintas bueno eso es un pretemito nuestro también de Pachacuti no es justo que aquí en el Ecuador exista un promedio de de la explotación petrolera en la cual las compañías transnacionales se llevan el 85% de la riqueza es decir de cada 10 dólares que producimos 8 dólares 50 llevan las compañías y al Ecuador le dejan uno digamos 2.50 eso no es justo no es justo por eso es que incluso aquí en el Congreso hicimos una reforma a la ley petrolera para que por lo menos en los excedentes del precio del petróleo el Ecuador tenga por lo menos un 50% y las empresas del otro 50% lo cual nos parece que es más equitativo entonces en esa línea estamos nosotros también y nos parece que en defensa de nuestra riqueza pues para que esta sirva realmente a los intereses nacionales debe producirse eso en otras latitudes yo conozco en China por ejemplo yo he estado en la China la inversión extranjera tienen un promedio de utilidades del 30% no más aquí tenemos el otro polo exactamente diferente y eso no puede ser que no puede ser que no puede ser que no puede ser Gracias.